Hola, mi nombre es Diana. En este video vamos a ver una palabra difícil. Y es que sí es una palabra muy difícil. Yo no recordaba qué tan difícil era hasta que pensando cómo explicarla, hasta que lo recordé tratando de pensar cómo explicarla. Y es que, ya les voy a decir por qué es difícil. Tiene varias cosas difíciles. La primera es que el sonido de la W debe ser marcado. Luego sigue un sonido de R. Ese sonido es un sonido difícil, sobre todo por el sonido de la R. Yo te voy a dejar el enlace a este sonido para que lo practiques independientemente. Y luego cuando ya lo sepas decir, vengas a trabajar en esta palabra. Y luego viene una combinación extraña, que es ese sonido de la R, seguido por el sonido de la L, y luego por el sonido de la D. Cuando decimos las palabras, ya lo hice otro video, también te lo voy a dejar en la descripción. Cuando ese sonido de la R lo sigue un sonido de la L, en realidad no tenemos que hacer un sonido de la L fuerte. Simplemente, con solo sacar, después de hacer el sonido de la R, sacamos la lengua, y ahí se pronuncia un sonido de la E. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para hacer el sonido de la L. Y luego el sonido de la D no es un sonido de la D fuerte, es casi un sonido de T. Yo hago un sonido de T. Yo hago una pequeña explosión del sonido de la T. Ya lo vamos a ver. Entonces, esos son los componentes para esta palabra. El primero, marcar bien la W. El segundo, decir bien ese sonido de R. El tercero, cuando se vaya a decir el sonido de la L, no hacerlo fuerte, sino que después del sonido de la R, se saca la lengua. Y por último, el sonido de la D, no es un sonido de la D fuerte, como D, D, como Diana. No, es un sonido de T, como un sonido de T, bien suave. Entonces, la palabra es World. Perfecto. ¿Ok? Si vieron, yo dije U, R, U, T. U, R, U, T. World. Perfecto. ¿Ok? Vamos a ver Amanda, como dice este sonido, esta palabra. World. 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 Gracias por ver el video.